La imagen que veíamos hace un momento de Nueva York y los casos y los cuerpos y la emergencia, ve, ve, ve esto. No, esto es impresionante, el piso lleno con cuerpos, con bolsas negras, van caminando también arriba de ellos. Impresionantes estas imágenes. Hay una imagen, sí, de un conductor de un vehículo que va narrando desde su vehículo cómo hay contenedores de tráiler afuera de los hospitales para recoger los cuerpos. Escuchemos. Family, y'all take a series. Y'all take this thing real series, y'all, this is for real. Esto es real, tómenselo en serio. Miren además cómo trasladan los cuerpos. En Montacargas, en Montacargas. Hay otro que habla en español y que va narrando y dice, estábamos en el hospital Monte Sinaí, y esos contenedores son para recoger los cuerpos. Pero luego hay una imagen adentro de un hospital en donde se ve que una persona, ahí está, va recorriendo las instalaciones. Incluso se ve uno del, ahí está. Mira, nada más. Escucha. El paseo del terror. El paseo del terror dice, y es elevador solo para pacientes de COVID. El solo juidero. Esos son los contenedores a donde están metiendo los muertos. Los cuerpos de los muertos. Ahí, ese uno. Cuando llenen ese, este es para llenarlo también, ese. Eso, mira, lo tienen instalado ahí para meter todos los cadáveres, todos los muertos. Híjole, piel chinita. Terrible, terrible, terrible. Quédense en su casa, por favor, la gente que nos está viendo, es mejor empezar nosotros a prevenir. Quien crea que esto es un invento de alguien y que el COVID simplemente no existe, vea estas imágenes, vea lo que está pasando en Italia. En un momento vamos a ir para allá. Lo que está ocurriendo en España, en Francia, en la Gran Bretaña, lo que ocurrió en China, lo que está pasando en Ecuador. Y acá estamos empezando. No se trata de alarmar, pero se trata de tomar conciencia de que todos nos cuidemos y que evitemos ser contagiados y contagiar a nuestras familias. Se trata de eso.